Véanme cuando les digo que esto es lo peor que le puede pasar a un estudio de anime. Hace prácticamente una semana y luego de 40 años la prestigiosa Gainax anunció que está en quiebra, por consiguiente, este mítico estudio de anime pasará a la historia. Gainax fue responsable de muchos animes, pero el que más revuelo le generó fue Neon Genesis Evangelion, tanto que es difícil no asociarlo con el estudio. Otros títulos que le ayudaron económica y prestigiosamente fueron Fully Cully y Nadia y El secreto del agua azul. Sin embargo, si revisamos el currículum de Gainax veremos que desde 2016 no sacó algún título exitoso. De hecho, no sacó nada como consecuencia de la crisis financiera que arrastraba desde 2012 por malas decisiones creativas y fraudes fiscales detrás de Evangelion. Incluso se puede decir que Evangelion fue, irónicamente, la cruz de su cepelio, ya que Gainax tuvo muchos conflictos vinculados a los responsables del anime y hasta el último activo de la empresa pasó a manos del estudio Cara, quien ahora es dueño de la franquicia Evangelion. Aunque claro, oficialmente todo lo vinculado a Gainax quedará en manos del estudio Colors. Gainax era de los pocos estudios que consentía a sus fans y su influencia podrá perpetuarse en estudios como Cara, Traeger, Gonzo y Gaina, siendo este último un intento por salvarse del triste final. Este tema da para abordar en un video completo, pero ya lo veremos. No te olvidaremos Gainax, tu legado vivirá en nosotros a través de tus obras.